Tres misiones no tripuladas con robots desarrollados como el Mar Roberts Perseverance de la NASA y dos cohetes de China y Emiratos Árabes están a punto de iniciar una nueva etapa en la carrera espacial humana hacia la conquista del planeta rojo. Las tres misiones tendrán que recorrer 483 millones de kilómetros, unos 300 millones de millas, antes de llegar a Marte en una trayectoria que terminará el próximo mes de febrero de 2021. ¿Y por qué salen las tres misiones casi en la misma semana y época? Fácil, cada 26 meses se abre lo que se llama una ventana de oportunidad en el mes en que ambos planetas se alinean en el mismo lado de la órbita alrededor del Sol, lo que hace que la distancia entre los dos se reduzca. De los tres países, Estados Unidos con NASA ha logrado llegar al planeta rojo con varias misiones, entre ellas las sondas Viking y los robots InSight y Mars Rover Curiosity, está última en operatividad y enviando información visual y telemétrica constante desde el planeta rojo. Por su parte, la nave de Emiratos Árabes llamada Amal, que significa esperanza, despegará el miércoles desde Japón. Esta nave fue construida en Norteamérica por la Universidad Colorado Boulder y llegará al planeta rojo durante el aniversario 50 de la fundación de ese país. La misión china partirá el 23 de julio y el Mars Rover Perseverance de NASA el 30 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!